Bueno, muy bien, en vez de irnos a la pausa para luego tener la palabra del Padre Juan Domingo Pizón y antes queremos comunicarnos con el señor Jorge Pérez que, bueno, muy amablemente nos hace un ratito de su tiempo aquí un lugarcito para comentarnos y contarnos de las actividades que están llevando a cabo con los adultos mayores. Pero por sobre todas las cosas, un viaje muy lindo que realizaron que quiero que me cuente obviamente, bueno, por qué lo hicieron, lo hicieron más bien para vacacionar, para descansar, para conocer y bueno, y cómo la pasaron obviamente, así que bueno, a ver si me está escuchando, muy buenos días. Hola, Eze, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, mil gracias por atendernos. Bueno, nada, tenemos algunas imágenes obviamente de lo que fue este viaje que realizaron y bueno, quiero que me cuentes un poco en el marco de qué hicieron este viaje. Bueno, mirá, a nosotros el viaje lo hicimos en forma recreativa con mi compañera, con Lili Agafari, con mi esposa Marcela. Fuimos los tres coordinando un grupo de 50 personas. Guau. Fuimos a Villa Carlos Paz y justamente lo hicimos con Flamingo Travel y en el hotel donde es la dueña Lili. Así que bueno, lo pasamos de 10, imagínate lo que es un grupo de 50 personas, todos amigos, todos compañeros, lo pasamos genial. Me imagino, ahí estamos viendo algunas imágenes que estaban, bueno, tomando mate, allí sobre las rocas, bueno, algunas imágenes también del colectivo, todo pasándola bien. Y realmente esto hace que, bueno, que la pandemia y que todo lo que hayamos ya atravesado y que ya sabemos, esto se disfrute muchísimo más, me imagino. Sí, seguramente. Bueno, la gente estuvo mucho tiempo encerrado, estuvimos mucho tiempo encerrado, con más los adultos mayores. Sufrieron mucho este tema de estar encerrado, de no poder ver a la familia y es como que, bueno, ahora queremos aprovechar lo que nos faltó en ese momento, ¿viste? Absolutamente, absolutamente. Contanos un poquito, Jorge, sobre las actividades que llevan a cabo, porque sabemos que son muchas y que están trabajando muchísimo y que realmente se ha creado como un grupo de gente que solamente lo que quiere es eso, ¿no? Estar bien, pasarla bien y disfrutar de estos momentos. Bueno, mirá, la verdad que todos los días tenemos una persona nueva en la dirección de deporte, así que se está renovando permanentemente más la gente que ya tenemos. Claro. Digo que tenemos un grupo a la mañana y alrededor de 35 personas, así que es un grupo bastante amplio, sí. Después a la tarde también tenemos un grupo también de más de 30 personas, que es para adultos, no para adultos mayores. Claro. Y ahora ya, si Dios quiere, empezamos con el tema de la pileta en el Club Progreso, empezamos con toda la parte de Hidrogym, así que, bueno, es muy amplio. Sí, eso te iba a preguntar, porque, claro, siempre en el verano decimos, bueno, más o menos conocemos las actividades que hacen, sabemos que también tienen pileta, sabemos de algunas actividades que realizan, pero ¿cómo se acomodan cuando cambia la temperatura, cuando ya entramos al otoño e invierno? ¿Para qué es que se quiera, por ejemplo, acoplar ahora? Mirá, nosotros empezamos ahora con el tema de Hidrogym, porque se está climatizando la pileta del Club Progreso, así que, muy gentilmente, Guillermo Escarafía, que es el propietario de ese lugar, él nos cedió un horario, entonces, bueno, con un costo mínimo, tenemos un horario para los adultos mayores, para que puedan hacer Hidrogym, que son la gente que pertenecen al grupo de la Dirección de Deportes, por supuesto. Y tenemos, aparte, otro horario para la gente que no concurre a la Dirección de Deportes, también, con un costo un poquitito más, pero si viene un costo bajo, bajo por así decirlo. Claro, sí, 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 accesible, accesible. Jorge, contame con respecto a los fines de semana, porque los hemos visto, puede ser que los hayamos visto también en la pista de ciclismo, al aire libre, disfrutando también de deportes y de otras actividades. Mirá, sí, estamos teniendo también, justamente ahora empieza todo lo que es la parte torneo bonaerense, así que, bueno, estamos en Tejo, haciendo encuentros, donde, bueno, se divide el espacio físico, y armamos una cancha, que tenemos una canchita de Newcom, y jugamos al Newcom, y otra parte juega al Tejo. Y la otra parte que no quiere, o no puede, o por relevo, juega a las cartas, o sea que tenemos actividad para todos. Para todos los gustos. Y te quería contar también de que a partir de mañana, empezamos ya con la actividad en Club Compañía, en la canchita de Club Compañía, para todo lo que es Newcom. Claro. Newcom, no sé si sabes lo que es Newcom. Sí, algo me has explicado, pero bueno, explícalo igual, explícalo para aquel que no sepa. Está bien, el Newcom es un deporte adaptado para adultos mayores, y es un volei más específicamente adaptado, donde no existe el golpe, o sea que solamente se puede atrapar la pelota y lanzar. Entonces eso hace de que el adulto mayor se pueda manejar. Exacto. Bueno, mañana arrancan entonces, ¿a partir de qué hora? Mañana vamos a estar a partir de las 15 horas. Perfecto. A partir de las 15 horas vamos a estar ahí, en la cancha de Club Compañía, en la parte donde estaban las canchas de Bocha, ahí vamos a estar Lilia, Marcela y yo, los tres. Esto es una invitación, entonces para todos los que estén escuchando, ¿se pueden acercar? Para el que quiera, para el que quiera se puede acercar, se puede unir, el que sabe más o menos se lo va a encaminar, y el que no sabe se le va a enseñar. Exacto. Así que, bueno, estamos abiertos. ¿Eso se va a dar todos los sábados, sábados y domingos? No, eso lo va a ser los días miércoles de 18 a 20 horas y sábados de 15 a 17 horas. Perfecto, quedó clarísimo entonces. Nos encanta todo lo que están logrando, las actividades que realizan y que hayan hecho este viaje también, es señal del buen trabajo y del buen equipo, que hay, de la buena energía que hay entre todos los que participan, tanto de ustedes, los profes, como de los que van también a disfrutar de estas actividades. Jorge, mil gracias, felicitaciones, y obviamente, seguramente, nos vamos a volver a ver dentro de poquito o nos vamos a visitar. Seguramente, cuando ustedes quieran, estamos a su disposición. Déjame agradecerle, bueno, a Guise, que nos permite hacer todas estas cosas, porque si él no nos permitiera, no nos diera esta libertad, no lo podríamos hacer. Exacto. Déjame agradecer a mi compañera, Lili, que es una... Una genia. Una genia de fierro, una genia, es una genia negra, me acompaña en todo. Mi esposa también, que siempre está. También. Así que, bueno, formamos un grupo importante y, por supuesto, a los abuelos, que sin ellos no habría actividad porque no habría cuarón. Así que, bueno, el agradecimiento va a todos. Y a ustedes también por molestarse y por convocarnos, y estar siempre informando las actividades que tenemos. Me encanta, me encanta todo lo que hacen. Así que, bueno, felicitaciones desde aquí. Un beso enorme. Nos vemos pronto, Jorge. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Allí pasaba. Entonces, Jorge Pérez, realmente muy amablemente contándonos un poco de su actividad. Muy cortita, pero muy rápido la pausa y volvemos y tenemos la columna sacerdotal.